La victoria se la llevan los guindas de Torreón, se empata el compromiso. David Huff se enfrascó en un duelazo, en cuatro entradas con Brandon Webb. Estaban dominando bateadores, ese lance que fue muy importante en el amanecer del juego, que hizo Adrián Tobalín, abatazo de Henry Urrutia, evitaba que Saraperos pegada primero. Un ponchadero Brandon Webb, un total de diez chocolates los que receptó. Esta gran reacción en el short de Misael, abatazo de Didi Gregorius, se daba la doble matanza. Una curva tremenda de Webb. Ponchaba al topo, se ponchaba a Borrell, también se ponchaba a Wing. El picheo de los algodoneros hoy estuvo a la altura de las circunstancias. Y David Huff también, haciendo lo suyo, repartiendo ponches. El esfuerzo en tercera de Ricardo Serrano, que hoy tuvo varias así a la defensiva. Buen trabajo en primera de Henry Rodríguez. Nos íbamos a la quinta entrada, la que marcaría la diferencia. Así llegó la primera, con ese batazo al hueco de Allen Córdoba. Diene Bares, timbraba la de la quiniela, y Didi Gregorius se encontraba con ese pichón rompiente de David Huff. Se le quedó al centro, y el holandés no perdonó. Cuadrangular de tres carreras, que iba a marcar finalmente el batazo de Gregorius. La diferencia en el encuentro, y también se iba para la calle, espalda con espalda, Jonathan Villar. Pambrón en el callejón de izquierdo y central. Fue un rally grande de cinco. Una loza complicada. De quitarse para los araperos. Aquí que bien trabajaba Henry al bote pronto con el Newman. Continuaba lanzando Brandon Webb, que tuvo salida de calidad. Seis innings en blanco. En la octava entrada, sí. Se iba para la calle con el cuarto home run de la campaña. Fernando Villegas llevándose en las espuelas por delante al Proto Rosario. Las primeras dos carreras del juego para zaraperos hasta el octavo. Buscaba la gran reacción el equipo del Zarape. Avanzaba tercera a Simisael. Arturo Rodríguez conectaba este doblete al callejón de central derecho. Poniendo esto. Interesantísimo. Porque la carrera potencial del empate vendría a batear con Michael Wink. Le aflojó ese picheo McRae. Y así, así finalizó este segundo de la serie.